¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Soy Diogolf y estamos aquí jugando al The Witcher 3 Wild Hunt Y bueno, os traigo un nuevo contrato de brujo, como veis Estamos hablando con el aldeano Barbas, este de aquí, con trencitas Una barba muy toptil el tío, eh Y bueno, si me veis un poco toser o moquear o cosas esas, es que ando un poco acatarrado Yo con un catarro llevo ya un mes y no se me quita el cabrón Y bueno, así que perdona si tengo la voz o con moquete, es algo así rara A ver que me cuenta Tenemos que ir ahora a hablar, una vez que han visto a la bestia Error, volvió a un grupo y los habrán matado Claro que os ayudar es mi trabajo, joder Primero vamos a negociar a ver cuánto vas a pagar Se quiere librar de barbe No flipes Pues por ir de listo hostias, eh Ahora yo creo que es el contrato que más monedas más ofrecidas Muy bien, no se ha enfadado mucho Vamos a jajarlo un poquito a ver si acepta 600 Nos dice lo mismo Si ahora van a ser 590 Tampoco Se repite Te repites, tío Venga, hombre Voy a bajar a 570 80 Uff Está jodido, eh Si lo enfadamos un poco más Solo nos paga 520 Nos bajamos a 570 y ya está Vale Ahora tenemos que ir a ver Tenemos que hablar con los tíos que sobrevivieron cuando fueron a cazarlo Quizás a quien se le ocurría cazar un monstruo sin ser un brujo Si es que Vaya tela Vale Está aquí No son bestias estúpidas Eso suena a níker Camino, emboscada, un carro Suena a unos cuantos neckers, eh Lo que yo creo Un necker igual hay un necker jefe o algo así Como líder de la manada Lo que no crea y los neckers son Bichos así Más inteligentes que los demás, eh No son tan tontos Son un poco feos y me hacen tontitos Pero en realidad son Son inteligentes los cabrones Y tienen emboscadas A ver Mira esa del fondo como los mira Un cara de recelo Igual lo está tirando a los tejos Vaya tela la armadura de este De este tío Ese casco Es la hostia macho Interesante Yo voto porque sea una manada de neckers Algo así Y ahí está la tía Igual tienen algún líder Necker de estos más grandes Pero no sé Tiene toda la pinta Si me han atacado un carro No han tenido una emboscada Es la pinta que tiene Que sea una manada de neckers Así Bastante grande Si sean un poco espabilidados ya La lean petarda Vamos con sardinilla por ahí Poco a poco Ya es lo que nos encontramos Aunque Ya no es solo un monstruo Son unos cuantos Lo único que se me ocurre son los neckers Que ahora que estoy pensando No se me ocurre otra cosa Vale Me voy a tirar aquí el cadáver de uno Cuando han dejado el carro fino Se han montado aquí un festín los tíos Que hay otro cuerpo No hay mucho No hay mucho Me acuerdo que por aquí Por esta zona Un niño me pidió ayuda Por su padre Estaba no sé qué Moribundo No había tocado un monstruo Voy a ayudarle El hijo puta niño Escapa corriendo Me salen cuatro o cinco bandidos A matar mi isla Será cabrón el crío Detalles como esos Me hacen mucha gracia Hay unos cuantos Por 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 aquí En el de Witcher En Skellige Sobre todo Me ha pasado Lo mítico de que hay un hombre herido De repente se levanta Y te intenta matar Y tienen otros tres Es que son unos usureros La gente No ves Son neckers Ya lo tiene claro Ya claro Que son unos malditos neckers Pues nada Vamos a ver Si seguimos por aquí Neckir Encontrar la cueva Donde están Y bueno Es como un super necker No sé si tendrá Neckers Aquí está Al menos hay Aceite Para ogroides Los neckers Son ogroides pequeños Así que Vamos a ver Si tengo el aceite Por aquí Yo no me voy a ir poniendo ya Entre poco Tendré que luchar contra él Vale Está aquí abajo Vale Ya es lo que nos encontramos Yo nunca he luchado contra Como habéis visto El bestiario Lo tengo Oculto Es el que no sé Contra el que me enfrento Si será fuerte Débil Los neckers Cuando son muchos Dan bastante la lata No demasiado Pero dan bastante la lata Bueno Vamos a seguir por aquí El camino A ver lo que nos encontramos Gente Y a ver que tesorito nos dan Pues siempre que se vemos Hacer un contrato de brujo Así Se vamos a encontrar Algún cofre Aquí está en la cueva Estos son neckers fijos Pues eso Así nos encontramos Alguna espada chula O así Porque últimamente En skillich Es difícil encontrar Algo bueno Todos los tesoros Que he estado buscando A ver si encontrar Algún interesante Para subir al canal Los voy a investigar Y suelen ser Armaduras De estas malas Nilgardianas Sobre todo He visto Y He encontrado gran cosa La verdad Todavía en las islas No he investigado mucho Así un poco por encima Y bueno Voy a poner serio Ahora A partir de ahora Con las misiones secundarias Y demás Y a ver si encuentro Algo interesante Y guapo Que seguro que hay Porque hay millones Y millones de cosas Que hacen las islas O sea Es una pasada Así que poco a poco Las iré haciendo Y si encuentro cosas interesantes Os las subo Si no pues Os iré subiendo Contratitos de brujo Y esas cositas Bueno hay que tener cuidado Que aquí llegas De este venenoso Cuando te para atrás Llegar Ya sabéis Te pones La señal de Yig Y lo explotamos Tiene pinta Que antes de llegar Al líder Hay unos cuantos Lakers pequeños Ya podemos Si acaso La señal de Queen Y ahí están Lo veis O sea Les explotado En fuego Y los cabrones No No les ha hecho nada Por cabrones Era uno aquí La verdad Es que son horrorosos En el de Witcher 2 Ya Dan bastante la lata Los malditos nekers Y los guerreros nekers La verdad Eso sí que eran También Les mataban Si explotaban Si eran esos No Esos también son los No de algunos Se muevan Los Demonios esos Poseídos A los necrófagos O No sé Hay unos bichos Que los matas Y explotan Y luego había Estaban los nekers El de Witcher 2 Y los guerreros nekers Que siempre era eso Y entiados Y quedan bastante la lata Los cabrones Vale Aquí tenemos que matar A estos Para que cabrearan A la líder O a la mamá O a la que sea Y que salga Por nosotros Y ahí es cuando La mataremos Vale Está pillando por detrás Este cabrón Me ha quitado Queen Hijo de puta Y nada Vamos a ver Ahora sale Lo veis A ver Que he dicho Más feo Me ha gustado Que matemos A los niños Normal Toma Vale No es más que nos hemos tomado Hemos tomado La moción de gato Para ver Pues si no Tendríamos jodido Vale Fuera Hay como un necker grande Vale Ahora se esconde ¿Y qué? ¿De dónde aparece? Ah no Cuando se esconde Salen muchos pequeños Vale Vale Vamos a aprovechar De matar a este Que nosotros Están turbidos Lo mejor es Lo mejor es que podemos hacer Si pillamos a uno Meterle un combo entero Y matarlo ya De un combo Y ya está Así no es tan venga Escapar Y aparecer Y desaparecer Y no dan tanto la lata Te aseguro que Cuando matemos a estos Buah Hay otro por detrás Que me ha puesto fin Ahora saldrá Mira ya había salido El ducho grande Mierda me he confundido Lo voy a poner Me cago en la puta Pues no pasa nada Tenemos Queen ahora Queen es Por no decir La mejor señal Que tiene Gerald Más que nada Porque nos protege Y todo Cuando tendremos Subir al nivel máximo Encima Ahora En este juego Oscura Cuando os golpea Es brutal La habilidad O sea La señal de Queen Es brutal Pero todo Cuando estás en niveles En nivel máximo De dificultad Que una hostia Ya veis Me bajan la La vida bastante Vamos a meter Un combo pequeño Y poco a poco Vale ya está muerto Hay otro por detrás Aquí Joputa Ahí está Mierda Me he quedado atascado Me cago en la puta Sal de ahí Vale O sea dejar que nos cure ¿No veis? Nos ha curado Casi toda la vida De una hostia O sea Nos ha curado Más de media barra Y ya está Venga Acá a poquito Así lo podemos matar Antes de que se Pire Qué cabrón Antes lo digo Y antes se va Vamos a aprovechar Que cuando sale Se quedan atontados Y matamos a uno ya Como Queen Matamos a otro Para que hay otro Laker Lo matamos también Así me ha quedado atascado Otra vez en la esquinita Esa Y aquí ya ha salido Este ya está muerto Ya Se lo cargamos Ahí está Bueno Pues nada Los necres Se han quedado Sin barbada Sin barbada Y sin nada Se han quedado Y parece ser Que no me han dado Gran cosa Así que Una pena De ahí Como he venido A las islas Con un poco más Del nivel que debía Pues las recompensas Que he ido encontrando Y tal No son gran cosa La verdad Bueno Vamos a ver Lo que nos ha dado La espadita esta No está mal Nivel 12 17 Bueno Ya somos Nivel 21 Así que No es mejor Que la nuestra Lo único que tiene Tres ranuras Para tres glifos Eso está muy bien Pero lo que es mejor Que la nuestra No es Más De diseño Me gusta más La que tengo yo La ¿Cuál era? La del grifo Mejorada Creo que era Y nada Vamos a ir a Dejar la misión A que nos den Nuestra recompensa Eran 570 coronas Así que Como nos pague Lo va a tener claro Este Este hombre Vale Yo cojo Los restos De monstruos Y esto Ya sabéis Que sirve Para hacer alquimia Las armaduras Y las armas Y mutágenos Que son buenos Para Esto Joder Para hacer Los mutágenos Grandes Y que nos den Más bonus Más porcentaje De daño Increíble El poder De nuestras habilidades Que eso está muy bien Eso es una cosa Que me ha gustado Como han puesto Lo de las builds En este The Witcher El 2 era un poco Más Llamas Bueno Como tenemos Efecta Moción de gato Pues vamos a ver Así Raro Tenemos que esperar Que pase No apetece Meditar Aunque si meditáis Se quita el efecto Ya sabéis Vamos a ir a Cobrar nuestra pasta Que yo creo Que es el primer contrato Que nos pagan Decentemente De 570 Coronas Creo que eran Coronas Los orens Era del The Witcher 2 Siempre me lío Con las monedas Como hay florines Y tal Pero La moneda oficial Del juego este Son las coronas Suárez Serán Desde el buchero Para una vez Que nos dan Una buena paga Por matar a los bichos Pues Temos que aprovechar Y cobrarla Así que Paga lo que me debes No, no tengo ni idea Tranquilo Soy un witcher Deus Con eus Colabel Con calidad Pues nada gente Hasta aquí La misión de hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y que Espero encontrar Un tesoro Importante Y traernos al canal Un saludo a todos Y hasta otra vez